Hola, buenas tardes. Saludos desde, como dicen por aquí, la ciudad Condal. Soy Dani, director del IES César Rodríguez. Y acabamos de llegar hace muy poquito aquí al hotel. El equipo que va a participar mañana en el concurso de conocimientos financieros del Banco de España, capitaneado por la profesora de Economía Elena Menéndez. El hecho de haber llegado aquí en un torneo en el que participaban 400 centros de toda España, de los cuales solo quedan dos, el nuestro en este caso César Rodríguez, y curiosamente el IES Príncipe de Asturias de Lorca a Murcia, nuestro adversario oponente en la final, supone uno de los logros educativos más significativos de la historia de grado. Y en este caso, además, todos los que hemos venido, las siete personas que integramos esta expedición somos de grado, literalmente, tanto en mi caso como la profesora Elena, como los cinco componentes del equipo. Y creo que lo más importante de todo ello es darnos cuenta de que, como siempre se suele decir, la educación es la llave que abre todas las puertas y las fronteras. Y en este caso también, pues, un claro ejemplo de que una sólida base educativa pues consigue que no importe ni el lugar del que vengas, ni que seas de una villa pequeña como la nuestra, ni nada más que simplemente lo que es el esfuerzo y la dedicación de los estudiantes. Pase lo que pase, el sentir que tenemos aquí es que ya ha ganado el equipo, porque estar aquí, pues, como digo, es algo increíble y que hace poco más de un mes, cuando empezaron las rondas eliminatorias, pues nos parecía casi una fantasía, ¿no? Nadie pensaba lo de acabar aquí en Barcelona, ¿no? Pero bueno, como se suele decir, las finales también hay que intentar ganarlas, ¿no? Hay que intentar ganarlas y a eso venimos. Si se puede, pues, bien. Y si no, pues la experiencia ya es una auténtica victoria. Muchas gracias y saludos también y dar las gracias a Javi de Grau Noticias, porque siempre está con una cobertura informativa a todas las cosas que se hacen en el centro muy destacada, igual que la labor que lleva haciendo muchísimos años en Grau. Muchas gracias. Gracias.